¡Suscríbete al canal! Fattori con el centro, Antropoceto, Antropoceto, atacó, Caró, Cabral, 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 señoras y señores, vale. Pero se está acotando recuperar. Bueno, va sacando Cabral. Después del rebote, otra vez Cabral, sacando esa pelota el jugador Souto. Cabral. No están tan abiertos. Arriba Cabral. Buscaba Sarabia. Desurla, bueno, arriba, busca Fattori. La va a correr Nacho Pusito, marca Cabral. Cabral. 36, marca. ¡Vení Rayo! ¡Vení Rayo! Sí, para Fertoli. Cabral. Antti, buscaba al Payo Pereira. Un rebote. Atención que está, lo tenía Cócaro. El árbitro indica córner. Se lo perdió. Devuelve Souto. El pelotazo para el pique de Cócaro. Mete Cócaro, devuelve Cabral. Saca Rodrigo Gallo. Santi le ganó bien a Gallo. ¡Qué bien! Se viene un acampor más. Allí va Mazanti. Espera a Cócaro. Llega libre del otro lado. Ibañez. Mazanti no la pudo cruzar. Y escorne. Pero bravo Mazanti, eh. Corre, es caliente partido. Y tiene todavía el interrogante, eh. Treinta. ¡Vení Rayo! ¡Vení Rayo! ¡Vení Rayo! ¡Vení Rayo! ¡Vení Rayo!